¿Qué pasa con los fondos de obras menores? Estamos pasando de pandemia, también hemos instrumentado una ordenanza de eximisión, de condonación de DREI también desde marzo a abril. Ha pedido también, en esto también se ha hecho un trabajo en conjunto con el centro comercial, donde se ha eximido de DREI a varios comercios que no han estado exceptuados. También hemos acompañado una licitación para la compra de 2.000 metros cúbicos de hormigón, para que se lleve adelante una obra de bacheo, que se está viendo la obra que se está llevando adelante, por un importe de 3.100.000, la aprobación del régimen de compra, que esto también es de gran utilidad y es una gran herramienta para el Ejecutivo, para poder actualizar el régimen de compra donde se han elevado los montos, siendo que han quedado desactualizados, de acuerdo a la inflación y a cómo se vienen dando todos estos aumentos. También hemos aprobado una ordenanza que regula el régimen de recolección y disposición de residuos, también acompañando un programa que se está llevando adelante desde la Secretaría de la Secretaría de Medio Ambiente, el proyecto que se ha presentado en su momento y aprobado, la creación del Centro de Promoción y Protección de las Mujeres, Niñas y Adolescentes, o Casa Abrigo, también, la cual ya se ha inaugurado y se está llevando adelante. También le hemos dado otra herramienta al Ejecutivo, donde pueda llevar adelante en el año 2021 la última cuota para cobrar hasta el 12% más en patentes, que eso también es un recurso más y que le da liquidez al Ejecutivo para poder encontrarse con recursos para llevar adelante y prestar servicios y obras. Una ordenanza de suma importancia también en nuestra comunidad, que se haya completado el compromiso tomado en su momento, donde se prohíbe el uso de pirotecnia, no sólo la comercialización, que hasta el día del... Veníamos con una ordenanza donde se prohibía la comercialización y la fabricación. Bueno, hoy ya podemos decir que está prohibido el uso. Eso es de gran importancia para nuestra comunidad. Era un reclamo que lo teníamos de distintos sectores, distintos vecinos. Hemos acompañado la creación del Centro de Participación Ciudadana, que se llevará adelante en el barrio Cooperativas. También hemos aprobado una ordenanza que acompaña al Programa Integral de Protección del Medio Ambiente, de la recuperación y reciclado de neumáticos fuera de uso, lo cual también se le da otra herramienta al Ejecutivo de recaudar y contar con fondos también, ya que es un servicio que está prestando el municipio a una empresa, un tercero, que es la que se encarga de reciclar. El municipio lo que hace es acopiar los neumáticos, cobra por ese acopio, y del cual se queda con el 30%, lo cual ese dinero después se vuelca, los programas se están llevando adelante a nivel local en lo que es protección del medio ambiente. Todo esto que te vengo diciendo son acompañamientos y respaldo que se le ha dado al Ejecutivo desde el Consejo. La firma de convenios con Vialidad para que pueda prestar o Vialidad terceriza servicios en el municipio para mejoramiento de los caminos provinciales, eso es algo que se hace habitualmente, pero bueno, es algo que también se ha acompañado desde el Consejo, que es de suma importancia para aquellos que circulan los caminos rurales. Otra ordenanza de gran importancia que se ha aprobado desde el Consejo es aprobar la obra que se llevó adelante, y se está llevando adelante hoy en el barrio Juan Pablo de Cloaca, la obra de Cloaca. También la aprobación de la creación del fondo para el pago de intereses de aquellas empresas o comerciantes que tomen créditos en la Mutual de San Guillermo, donde el municipio se hace cargo de parte de esos intereses, para que al tomador del préstamo le quede un préstamo cero interés, lo cual también nosotros hemos acompañado de ese proyecto y propuestas del Ejecutivo. Creación de emergencia vial para que se puedan llevar adelante gestiones en la provincia, la intendenta pueda llevar adelante gestiones en la provincia y también llevar adelante acá obras de mejoramiento de transitabilidad. Y bueno, también hemos aprobado un régimen de incentivo, una ordenanza donde se incentiva a los buenos contribuyentes con hasta un 15% de rebaja también para quienes pongan o adelanten el pago de las tasas. O sea, con esto quiero cerrar de que realmente fue un consejo que ha acompañado en su gran mayoría todos los proyectos de la propuesta que ha acercado el Ejecutivo y otras propuestas también que han salido del resto de los bloques concejales.